Un estremecedor testimonio dio hace pocos minutos el papá de los cuatro hermanitos Mokutuy que fueron encontrados en las selvas del Caquetá. Manuel Ranoque dijo que la niña mayor, Leslie, le contó que luego de accidentarse la avioneta El pasado primero de mayo, pues la mamá de los niños que viajaba en esa aeronave duró cuatro días con vida Y ya sus últimas palabras que les dijo a los menores era que se tenían que ir de la zona Pero que confiaba en que el papá los iba a encontrar. Váyanse que su papá los va a encontrar Fueron las palabras de la mamá a los niños, así lo relató el papá de los menores, Manuel Ranoque Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva Entonces antes de morir la mamá le dice tal vez váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá Y quién sí sabe que es amor de papá como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos Hay que mencionar que el señor Ranoque también cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro Sobre la manera como ha manejado el caso de sus hijos luego de que fueran encontrados con vida Por parte de las fuerzas militares Totalmente estoy desacuerdo con eso ¿Cómo que van a coger a mis hijos como objeto de burla? Si yo que soy el papá no estoy haciendo eso Para que otras personas que están totalmente bien aquí comiendo y durmiendo bien Se van allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, los riegan por las redes sociales Eso es injusto y espero que Dios los perdone Si lo están haciendo de mala conciencia Dios castiga con lo mismo que uno pide El señor Ranoque señaló que confía en que sus hijos sigan recuperándose acá en el hospital militar Y que espera poder tener una conversación más larga con ellos Que le entreguen más detalles de cómo hicieron para sobrevivir durante 40 días a esa peligrosa selva del Caquetá No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Y para más información en semana.com ¡Gracias!